Muy bien, tenemos en línea a la doctora María José Lubertino. ¿Cómo estás María José? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Bueno, estamos acá con Bruno Tiñanelli, que te ha conocido hace 15 años, después te contará, y con Raúl Varela, que te conoce como yo, de hace mucho más tiempo del que cabe por pudor referir. María José, cuando yo te contacté hace un par de días, fue producto de la declaración del vocero presidencial con un eventual cierre del INADI. Pero, para la opinión pública, vos has sido una legisladora disruptiva, como se dice ahora, innovadora, diría yo, de vanguardia, agregaría, y que siempre tuviste una impronta de poner en agenda temas que ya la sociedad tenía como presentes, pero que aún no entraban en la lógica de la legislación o lo que fuera. ¿Qué pensás de esta situación, vinculado a lo que se dijo sobre el INADI, del que vos fuiste director en la punta de años, y en su conjunto, siendo una política refinada y una buena analista, que nos hagas un paneo de cómo ves a la Argentina hoy? Bueno, en primer lugar, decir que las últimas declaraciones del ministro Cunio Olivarona, de alguna manera desdicen o retroceden en relación a la esquina del INADI, porque primero estuvo las declaraciones del gocero, después el presidente subiendo la imagen del león contra el INADI, finalmente apareció Cunio Olivarona diciendo que se iba a hacer por ley, porque nosotros explicamos que el INADI fue creado en 1995, después de la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel, por iniciativa en aquel momento del presidente Melem, acordado con la DAIA y con el Servicio Islámico, y explicamos toda la trayectoria, que eso fue creado por ley, que no podían borrar por Twitter, porque una mañana el presidente decide ir contra el INADI, sino era a través de una ley. El ministro primero dijo que iban a mandar una ley, recordemos que esto sí estaba incluido en la ley ONU, que se cayó o que dejaron caer, o que la intericia de sus legisladores hizo caer, y luego, en la última declaración que dio en Infobae, que en realidad el ministro dice que va a ir contra otros organismos, hay un renglón donde dice que, bueno, en realidad no se va a mandar una ley, sino que el INADI va a funcionar dentro del ministerio, como un centro de recepción de denuncias, etc. En lugar de lugar, lo que yo quiero señalar es que, si no mandan una ley, el INADI no desaparece, sigue manteniéndose, le digan como le digan, el INADI existe, tiene las funciones que le fueron atribuidas por él. En segundo lugar, es un órgano descentralizado del Estado Nacional, eso no lo pueden evitar, porque de alguna manera las funciones y las misiones que se le dieron al INADI sirven también para controlar al propio Estado. Nosotros, de hecho, durante mi presidencia, que fue hecha con el consenso de todos los bloques parlamentarios, en el año 2006, aplicábamos el Plan Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, incluso emitiendo dictámenes y haciendo llamados de atención al propio Gobierno Nacional en alguna de sus áreas donde hubiera de todo la discriminación, o a los gobiernos provinciales. Esta es la fortaleza que tiene un organismo cuando es tomado como un consenso de todas las fuerzas políticas y emite en función de políticas de Estado, que es el marco de derechos humanos vigente a nivel internacional. Entonces, luego, cuando hubo distintas intervenciones, eso también debilita la posibilidad del organismo de actuar con toda la potencia y autonomía que requiere. Y también me parece que el otro aspecto a considerar es que hay un cuerpo colegiado, hay un consejo que también es integrado por organizaciones de la sociedad civil y desde que salió esta idea entre gallos y medianoches ya se han expedido en contra cientos de organizaciones de la sociedad civil en contra de la desaparición del INADI, entre ellas la DAIA. Entonces, hay que mirar muy bien esa nota de Infobae, que es la última donde el ministro ya habla contra otros organismos, y dice, bueno, en realidad no vamos a mandar una ley. Si no van a mandar una ley, el INADI no cierra, no desaparece. Después discutiremos si lo desfinancian, qué pasa con el personal. También te quiero decir que de 400 personas que hay en el INADI, más de 140 están en las diferentes delegaciones provinciales, que yo he explicado hasta el hartazgo al propio Cúñol y Barona, la importancia que tiene desde una perspectiva de federalismo cuando nosotros y nosotras queremos llamar la atención a un gobierno provincial que no dependa de las provincias, las políticas públicas que el INADI debe desarrollar. Por eso nunca pusimos, por lo menos en mi gestión, ningún órgano de INADI funciona en dependencia de los gobiernos provinciales. Intentamos la gratuidad de las aigüeres a través de ponernos en una universidad o que nos prestaran lugares, no sé, organismos estatales como el Correo Argentino, el AC, ¿entendés? Pero siempre con autonomía para poder hablar libremente. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me parece que esta andanada de cuestiones, lo mismo que las informaciones a, no sé, a Dalio Esposito, a las periodistas como María Doni, tiene un factor distractivo. O sea, el presidente de la nación es un hábil manipulador de las redes sociales y sabe que si se pelea con alguien que tiene un millón o cientos de seguidores o que se establece una polémica con el tema de INADI, va a haber una distracción en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque va a despertar adhesiones y rechazos y se va a generar polémica con ese tema. Entonces nos distraen de las cuestiones graves que están sucediendo. Porque hacen gala de un superávit fiscal del mes de enero, pero nos dicen que eso es y cuándo los ingresos de los cuidados y de los trabajadores, porque el día que se pelea con uno o el día que increpa a INADI, estaban sucediendo, no sé, los cortes por falta de alimentos en los comedores o el paro de la sanidad o el paro del transporte o la visita del FMI que no sabemos que acordaron y cuál es el contenido de seguir pagando la eterna deuda ilegal, ilegítima, bueno, etcétera. Entonces, me parece que tenemos que ser muy atentos en poner el ojo donde están ocurriendo los graves hechos que ocurren sociales y económicos y no dejarnos desviar por debates que no tienen asidero hasta tanto veamos que hace hacienda. María José. Estuvimos discutiendo dos días, una cosa que al final no la van a, no la pueden cerrar ni derogar, van a cambiar, van a no sé qué, pero bueno, habrá que poner el ojo en que no la desfinancen. Sí. Ah, ¿cómo te va María José? Raúl Varela te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Como vos, bien estás diciendo, el fundamento, el sofisma que está creando el gobierno o la construcción discursiva que está creando el gobierno para justificar el cierre del INADI es por un lado bajar el déficit fiscal, esto en los hechos cae porque el impacto fiscal del CIE, sobre el impacto fiscal es nulo si cerramos el INADI, es una institución que tiene 43 delegaciones en todo el país y cuatro, como bien dijiste, alrededor de 400 empleados y empleadas en planta, lo cual no me parece que sea algo tan importante. Y por otro lado, y esto es lo que más me preocupa, hay un discurso que no viene de ahora, ahora quizás tiene mayor impacto pero viene de hace tiempo que venimos escuchando muchos, es que el INADI no sirve para nada, el INADI es un refugio de militantes, de ñoquis, el INADI sirve para controlar ideológicamente la población y en algunos casos me han dicho que el INADI sirve nada más como algo meramente simbólico porque en los hechos no puede hacer nada. entonces yo recuerdo que en algún momento del INADI por ejemplo intervino el INADI porque la empresa Fredo la heladería contrataba únicamente hombres con la intervención del INADI se logró por ejemplo que se contraten mujeres como corresponde o también se logró con la intervención del INADI que Macri no avance en una reforma del estatuto de Boca porque él pretendía que uno de los artículos de estatuto establezca que únicamente puede ser presidente del club aquellos que tengan un patrimonio igual o superior al del club concretamente ¿qué acciones en los hechos ha logrado el INADI por ejemplo durante tu gestión? Bueno a ver en primer lugar dos o tres puntos hay miles de hechos concretos y puntuales donde el INADI ha intervenido vinculados a personas indígenas pueblos originarios afrodescendientes mujeres niñas niñas personas con discapacidad discriminación por aspecto físico discriminación a mujeres embarazadas discriminación por edad mayor etcétera lo que referiste de Fredo no es una causa de INADI sino que es un fallo de la justicia que llevó adelante la fundación MEI pero de todas maneras basados en este fallo de la justicia tuvimos muchas intervenciones con distintas empresas promoviendo y logrando que contrataran paritariamente varones y mujeres en distintas épocas pero lo que quiero señalar es que esta visión de ver caso por caso que tiene el ministro Puñal y Varona y sobre el cual hace énfasis serviría desde una mirada decimonónica cuando la discriminación es una excepción y es una cosa de actores individuales lo que yo quiero subrayar es que la discriminación en la Argentina encabezada por la discriminación hacia las personas de menos recursos y básicamente sobre la base del prejuicio de la pobreza en un país donde hay 60% de pobres y en el segundo lugar la discriminación racista en un país donde hay racismo estructural no se combate con el caso por caso seguro que para la niña toda violada que se logró a través de los mecanismos del sistema interamericano y en el caso en el cual acompañamos porque no le habían dado educación sexual no le habían dado anticonceptivos sino la dejaron abortar en un caso de aborto por violación la indemnización que se logró la casa para sus padres la posibilidad de estudiar va a ser algo imborrable para ella y para mí que voy a verla en su casa en Chaco en el medio del impenetrable pero digo no se mide por el caso a caso nada más se mide cuando hay cuando logramos cambios en las políticas públicas que son discriminatorias entonces lo que te diría es en un país con estas condiciones la principal discriminación deviene del propio estado y es estructural entonces nosotros tuvimos que promover cambios que tienen que ver con la edad en el empleo público o en el conicet que ponían topes de edad determinadas características hicimos revisar a empresas sus planes de recursos humanos establecimos convenios con los municipios y los intendentes para que hubieran alguna oficina que trabajara en estos temas para cambiar al interior del propio municipio sus propias políticas públicas que podían ser discriminatorias entonces lo más importante del INADI no pasa por esta visión decimonónica por supuesto que es importante todas las mediaciones que se lograron y nosotros yo en particular y otras organizaciones enviamos un proyecto de ley al Congreso de la Nación para darle al INADI poder de policía que no lo tiene y queríamos que el INADI pudiera aplicar multas como lo hace el Ministerio de Trabajo cuando se inflige una ley laboral bueno que las leyes discriminatorias permitieran aplicar multas eso permitiría y le doy una idea al Ministro eso permitiría recaudar en base a las pulsas que se apliquen y aminorar lo que él entiende que son gastos por parte del INADI entonces digo me parece que hay ideas para poder resolver problemas que se pueden resolver de una manera distinta y no anunciando que deje de funcionar o de existir un organismo que tiene un rol emblemático reconocido internacionalmente y donde muchos países como es el caso de Francia Inglaterra o Reino Unido y México cuando crearon sus organismos tuvieron en mirada tuvieron bajo análisis cómo funcionábamos nosotros tuvimos fructíferos intercambios ellos aprendieron de nosotros nosotros aprendimos de ellos es decir se avanza yendo por adelante yo estoy de acuerdo con desburocratizar estoy de acuerdo con si ellos detectan que hay un ñoqui yo nunca amparé ningún ñoqui durante mi gestión trabajábamos todos 7 por 24 más tuve que dialogar con los gremios para ver cómo lográbamos que hubiera guardia de fin de semana que hubiera 24 horas toda la semana de atención en la línea telefónica porque en esa época no había nada María José ¿cómo estás? Bruno Tiñan y te hablo yo me acuerdo que tu gestión coincidió con un debate muy importante en el país que fue la ley de matrimonio igualitario ¿cómo? ¿cómo? en esa época yo estaba laburando con unos pibes de la UBA de diseño de imagen y sonido para hacer un corto que después fue un laburo que hicimos que colaboró mucho en la campaña y me acuerdo que uno de los primeros contactos que tuvimos fue con vos que nos diste una carta de aval y esa carta de aval desde Inadi nos permitió conseguir el financiamiento y poder hacer ese laburo en ese momento claro lo que te quiero decir es que me estás dando un ejemplo más allá del ejemplo puntual de tu aval que era simplemente tratar de estar en todo y ayudar y apoyar y mover generar movimiento generar conciencia sensibilizar pero el ejemplo que das de la ley de matrimonio igualitario estoy absolutamente convencida que sin haber abierto las puertas del Instituto Nacional contra la Discriminación la que nos fue bien el racismo para que a través de un debate participativo con la sociedad civil con la ciudadanía con todos los colectivos y sectores vulnerabilizados así fue como se incorporó y en esa época también todas las organizaciones del SBT tuvieron espacio en nuestra mesa del diálogo y eso fue un apoyo muy importante desde Jujuy hasta Tierra del Fuego para poder llevar adelante la batalla cultural para la sanción de la ley de matrimonio igualitario para la ley de identidad de género para la ley de educación sexual integral y también para la derogación de los códigos locales que eran discriminatorios hacia las personas trans de todos los códigos de convivencia y todas las normas policiales locales que perseguían a las personas trans entonces eso fue fundamental y lo hicimos no solo desde el Estado sino la sociedad civil con el Estado la sociedad civil apoyada por el Estado y ni que hablar las cosas que hicimos en educación en las escuelas en el fútbol recuerdo nuestras presentes en los partidos de fútbol nuestro debate con Gordona en la AFA por el tema de los tantos discriminatorios digamos un montón de cosas que generaron capacitaciones a los árbitros capacitaciones a los docentes un cambio cultural que hoy está en puja porque si es el poder el presidente de la nación tiene frases discriminatorias para las personas con discapacidad o para los migrantes etcétera nos preocupa como nos preocupó cada vez que algún presidente dijo alguna burrada o cuando dice alguna burrada algún gobernador o algún medio de comunicación porque tienen un poder de difusión de esas frases que es alarmante en relación al impacto social que eso tiene y a la vinculación que permite en cuanto a la discriminación hacia otros colectivos y personas ¿no? Gracias María José por tu tiempo bueno un comentario seguís siendo tan consistente y coherente como cuando tenías 23 años claro sí ¿sabés lo que pasa? es que yo decía esas mismas cosas y creí que los cambios iban a ser más rápidos creí que cuando yo iba entendiendo esas cosas la sociedad también yo creo que hay hoy una marea verde estamos preparándonos para un 8 de marzo que va a ser súper contundente con el paro internacional de las mujeres hemos hecho ya dos asambleas y tenemos este miércoles la próxima asamblea preparatoria del 8 de marzo con realmente contundentes documentos